¿Qué pasa chavales? Un nuevo vídeo, yo soy Talent Crazy, Talent, para que sea más fácil comunicarnos en todos sitios Y en el día de hoy continuamos con el teaser 2, el de la televisión, el de la página web rara Del Call of Duty 2020, Call of Duty Black Ops, Cold War, Call of Duty Black Ops, Guerra Fría, ¿de acuerdo? Y en el día de hoy tenemos una nueva cinta de televisión VHS para el tema de la página web Pound de Pound Takes Pound o como se llame, ¿de acuerdo? La cosa rara del easter egg este Y en definitiva gente, tenemos información, un nuevo código, una nueva ubicación y un nuevo lugar o localización Dentro del mapa de Warzone donde tenemos información bastante importante Vamos a empezar a ver toda la información en este mismo momento y es que vámonos con ello, ¿de acuerdo? Gente, no olvidéis darme un follow por alguna de las redes que aparecen por ahí arriba, ¿vale? Así que, antes que nada gente, os quiero decir una cosa, ¿de acuerdo? Por el motivo que sea, Warzone se ha bugueado a tales niveles donde las armas desaparecían y movidas extrañas, ¿vale? Hoy, si has estado jugando, te habrás dado cuenta de que los servidores no funcionaban Y era debido a una actualización de última hora para solucionar estos errores Con lo cual, el evento de hoy es un poco rocambolesco porque ha coincidido con todo el tema de los servidores caídos Y es un poco rarete todo, ¿vale? Pero bueno, en definitiva gente, vamos a darle un poquito de caña, ¿de acuerdo? Cuando hablo de cosas que desaparecían, hablo de cositas como esta, ¿vale? Que el chaval no se podía mover y es como que había cosas muy turbias y extrañas Y es como que el juego no iba Y es muy raro, ¿vale? El chaval, por ejemplo, aquí pues no se podía mover y como estáis viendo Estaba soltando la munición y la munición no aparece por ningún lado Pero bueno gente, lo dicho, vámonos al lío, ¿de acuerdo? Hoy tenemos ya el día 4 completado, que es mejor dicho el día de ayer Hoy tenemos el día 5, estamos en vísperas de ver qué es lo que pasa en el día de mañana Se cree que puede ser el día del reveal del Call of Duty 2020 Pero bueno gente, sin perder el tiempo, nos venimos a la página web Y nos encontraríamos, ahora ya sí, con nuevamente volumen 1 Etiqueta cambiada, pero con la fecha de 1979 Y nuevamente tenemos el mismo funcionamiento de toda la vida en estos últimos días, ¿vale? Pero bueno, tenemos imágenes de diferentes acontecimientos históricos a lo largo de este 1979 Tenemos aquí una carrera, parece ser que de la Baja California O algo por el estilo Pero bueno, en definitiva gente, que a medida que vamos viendo el vídeo Van apareciendo informaciones históricas Pero también los códigos necesarios para acceder a la nueva localización del mapa de Warzone Ya sabéis que yo en estos vídeos no le presto demasiada atención a lo que es el vídeo en sí mismo Siempre hago la misma recomendación Ven tú, personalmente, entra con el link de aquí abajo Ponte la cinta y míratelo por encima, ¿vale? Pero bueno gente, vamos a darle un poquito de caña al tema de los códigos, ¿vale? Continuamos viendo por aquí cositas, ¿de acuerdo? Nuevamente, otra vez, Treyarch ha puesto una InstaStory con el código 04 Estos son los códigos que van apareciendo, pues, en diferentes momentos Mientras que estás viendo estos vídeos de aquí, ¿vale? Cuando menos te lo esperas, pues, pop, te suelta uno, ¿vale? Pero bueno gente, en definitiva, este funcionamiento lo han hecho hasta la hora de siempre, ¿vale? Siempre, igual Pero bueno gente, el código importante, por si alguno lo quiere hacer, es este que nos encontramos ¿De acuerdo? Warzone, ubicación o cuadrante F4, guión y código 27495810 ¿De acuerdo? Si alguien no sabe qué es esto de espacio 10, no te rayes, pon el 10 a continuación de lo otro Y lo tendrías resuelto, ¿de acuerdo? Y ahora ya sí gente, una vez que nos encontramos dentro del nuevo SAC Que básicamente es como un cobertizo o una cabaña o un algo extraño, ¿vale? Una ubicación que está por ahí y ya está, ¿vale? No te rayes Ahora mismo vamos a ver un mapa Que por si te queda algún tipo de duda Es esto que nos encontramos por aquí, ¿vale? Se ve muy bien Donde pone 27495810 Y un circulito rojo Dudo yo que el circulito rojo se vea tan bien como debe Pero está ahí, ¿de acuerdo? Échale un ojo, haz una captura de pantalla con el móvil O lo que sea, métele zoom y vete allí, ¿vale? Mete el código y podrás ver todo esto que vamos a ver ahora tranquilamente ¿De acuerdo? Así que, una vez que nos encontramos en esta ubicación Que por cierto, esta imagen no la puedo dejar en la descripción Porque no sé cómo podría hacerlo Pero haz captura y aquí ya lo tienes todo hecho, ¿vale? Se supone que hay alguna filtración incluso para el día de mañana 19 del 8, que es ahí abajo Pero no rayarse, ¿vale? Quedaros con los códigos que ahora mismo sí que están, ¿de acuerdo? Dicho esto, peña, vamos a ver qué es lo que hay dentro, ¿vale? Y lo que nos encontramos es básicamente esta locura Porque en el día de hoy la verdad es que se lo han marcado Y hay un montón de mapas Un montón de información en cuanto a misiles Y un camión que lanza misiles También tenemos diferentes armas que están en los helicópteros y demás, ¿vale? Pero os tengo que ser sincero, ¿de acuerdo? Esto que estamos viendo aquí Bien podrían ser diferentes cositas que nos vamos a encontrar en Warzone En cuanto salga el Call of Duty 2020 Call of Duty Guerra Fría, Black Ops, ¿vale? Pero también podrían ser rachas de ataques, ¿vale? Rachas de bajas de eliminaciones para el multijugador Y por supuesto Warzone, para la tienda de Warzone Cuando salga el nuevo Call of Duty, ¿de acuerdo? ¿Y por qué digo esto? Pues hombre, pues porque aquí arriba, ¿vale? Es que no sé si estáis viendo el ratón ahora mismo, voy a asegurarme Sí, aquí, donde estáis viendo el ratón, ¿de acuerdo? Nos encontraríamos un helicóptero, ¿vale? Pero no un helicóptero cualquiera Lo que tenemos aquí es un helicóptero equipado Con lanzamisiles en la parte de abajo Y yo os tengo que ser claro A nivel histórico no estoy yo muy puesto en cosas de estas bélicas y demás Pero este helicóptero, que yo sepa, a mí no me suena del tema este de la Guerra Fría Vamos, no creo yo que este pedazo de armatostre Un pedazo de helicóptero existiese en la Guerra Fría, tío No lo tengo yo muy claro, ¿vale? Pero bueno, gente, en definitiva Eso sí que podría colar para ser una racha nueva O un algo nuevo de Warzone, ¿vale? Pero, por contra, el cacho camión este que tenemos ahí en la izquierda Con los lanzamisiles y con las historias estas extrañas Sí que podrían ser una racha perfectamente de la Guerra Fría de aquella época, ¿vale? El típico camión chungo de guerra Con los misiles ahí a cuesta Que los coloca y pega un pepinazo eso para arriba, ¿vale? Por contra, gente Donde tenemos justamente la mirilla de este arma, ¿vale? Este fusil, ¿de acuerdo? Nos encontraríamos con una especie de radar anti-algo ¿De acuerdo? Es el mítico UAV extraño que tú lanzas al aire Y que te salta el minimapa y te da información y todo esto, ¿vale? Por eso digo que algunas cosas pueden ser de Warzone Pero otras cosas pueden ser del multijugador, rachas Tal como ya hemos visto los dos últimos días el RCXD El coche teledirigido, ¿vale? Pero bueno, gente Vamos a continuar con las siguientes imágenes Aquí tenemos una bastante importante De hecho, que es este mapa, ¿de acuerdo? Y alguno dirá Talent, esto podría ser un mapa del nuevo mapa de Warzone Y mi respuesta es no, ¿vale? Y es simple Os la digo y os vais a dar cuenta ahora mismo, ¿vale? Esto es un mapa con las zonas de Verdansk Que tenemos ahora mismo como el estadio El estadio se ve genial aquí abajo a la izquierda Pero también se ve por aquí, ¿vale? Es el mapa de Verdansk, ¿vale? Pero con zoom, ¿vale? Y cuando digo zoom es que han quitado las zonas intermedias Y se han quedado las zonas ahí apelotonadas Sería lo mismo, las mismas ciudades grandes Pero más comprimidas Más juntas a nivel centro, ¿vale? Más céntrico todo Donde habría menos espacio en blanco vacío Sin haber nada, ¿vale? Es como el mismo mapa pero comprimido, ¿vale? En definitiva, gente Que no es un mapa nuevo Ni es del Warzone 2 Ni movidas por el estilo, ¿vale? Ahora bien, gente Más cositas que tenemos en esta imagen Como estamos viendo hay diferentes imágenes Fotografías a la izquierda de aquí Que a mí personalmente no me recuerdan A nada nuevo Ni nada que ya conozcamos tampoco No sé si me estoy explicando Es como que no sé ni por dónde me vienen Sinceramente Si pego la cabeza a la pantalla Y a lo mejor me pongo a mirar aquí 3 horas Pues lo mismo me doy cuenta De que es una ubicación que ya existe O es una ubicación de un mapa multijugador Que todavía no está dentro de Warzone Obviamente tú a saber, bro Pero yo por lo pronto No veo nada interesante por ahí ¿Vale? Así que continuamos con la siguiente imagen Y aquí Pues bueno Pues tampoco es que nos vayamos a volver aquí Súper, súper locos Pero Lo que tenemos Es un poco más de lo mismo de antes ¿Vale? Con la salvedad de que aquí Hay al parecer notas Hay posit Tal cual Hay diferentes fichas Con letras grandes Si parece ser que números Aquí en la izquierda Probablemente ese papel sirva para algo Esto que estoy marcando por aquí con el ratón Que no sé si vosotros lo veréis Siempre tengo la duda Tío Tenemos Casi que las mismas imágenes Esta imagen De una estantería grande Es Es igual que esta que tenemos aquí Justamente arriba a la derecha ¿Vale? Así que parece ser lo mismo Aquí tenemos una fotografía Con diferentes puntos amarillos Estratégicos De algo Marcas Que están ahí para decir Aquí pasa algo ¿Vale? Tenemos Nuevas fichas Del camión este Con super misiles Que tenemos aquí ¿Quién sabe si este Camión con misil Va a ser el que se va a encargar De lanzar Varios misiles En el mapa de Verdansk Y modificarlo O algo Vete tú a saber Tío No se puede saber La verdad Tenemos Ahora ya sí Esta muchacha de aquí Que el que haya jugado La campaña Sabrá quién es Esta que está aquí Al lado de la mirilla Seguramente se está acostando O incluso lo tape yo No No lo tapo Pues vale Pues tenemos ahí Esa muchacha Que el que haya jugado La campaña La conocerá No voy a dar información Para no hacer spoilers Pero es una tía importante Dentro de la campaña Y por último Tenemos los ordenadores Gente Más ordenadores antiguos Mitiquísimos De aquella época ¿Vale? Pero poquito más Tenemos esta imagen Por aquí Que bueno Sí que es cierto Que aparecen más imágenes Más trozos de mapa Más tronchos guapos De información Pero volvemos a lo mismo Gente No es nada Así que nos tengamos Que preocupar ¿Vale? Veo otra vez repetida La misma imagen Por aquí Y estas otras Zooms verticales Extraño Pues son un poco más De lo mismo Sí que es cierto Que aquí aparece un tanque Esto es más propio Del modo guerra terrestre Que del propio Warzone Aquí aparece un personaje Que a mí ahora mismo No se me asemeja a nadie Y por lo demás Gente Información blanca ¿Vale? Con información blanca Me refiero Que es información Que no interviene Ahora mismo En nada No nos da No nos da chicha ¿Vale? No nos da chicha O al menos Que yo lo vea así Aparentemente ¿Vale? Pero bueno Gente Yo por mi parte Me despido Esta es toda la información Que tenemos Os invito a que vayáis personalmente Y lo veáis Y nos despidamos Hasta el día de mañana Que es el último día De teaser 2 Y veremos a ver Si ya por fin Tenemos trailer Reveal O algo del Call of Duty 2020 Un abrazo muy fuerte Hasta luego ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!